En un carro siempre duro, y en la boca son verdes, en su silencio una escuadra, y con chato de gato, y en la fe, pero negro, y corta su silencio es feo. Si los coños les ahuyan, ¿por qué voy avanzando? Ya no se han tan envidiosos, la corta su mente se hace algo, que hoy me protege a Dios, y alguna vez se hace algo. Se hace frío nuestro techo, y aunque esté caliente salvo, si algún día voy a morirme, ¿para qué no he sido tanto? Si por nombre le boté, ¿y para qué hago la pasión? ¡Oh, oh, oh! Compadre el maldito gordo, y el de los tres herederos, 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 y la gente a mi cerebro, sin querer coerlo todo, y ganar y vencer ruedos. Yo no viví felidades, cuando en el cuatro herederos, me gustaba volando, a mi cara, a mi cuerpo, pero lo que nos agrada es una fe, pero negro. Y solo una cosa, planes, no soy monedita de oro, pa' que él le llena todo, me va a dar, ya no me quieran, que acá voy a ser que los hombres, y a mi voz para mi amigo, hay que al día todo el noche, amor. Afirmativo, compa.